Más información, continúa la ola de asesinatos violentos y macabros en contra de las féminas en el país. En esta ocasión, los jóvenes fueron encontradas sin vida al interior de unos sacos en la colonia 30 de noviembre de Tegucigalpa. Brutalidad, saña y crueldad caracterizan este nuevo hecho sangriento con el cual en menos de una semana, cuatro mujeres son encontradas encostaladas en la capital. Hace una semana fue una pareja de hermanas. En esta ocasión, dos jovencitas fueron encontradas asesinadas al interior de unos sacos en la colonia 30 de noviembre de Tegucigalpa, en el sector conocido como Cien Pies. Según detallaron las autoridades, una de las víctimas tendría una edad aproximada entre los 15 y 17 años, mientras que la otra pasaba de los 23 años de edad. Ambas vestían de manera deportiva como si minutos antes de ser asesinadas habrían jugado algún partido de fútbol cercano al sector. El pánico se apoderó de los vecinos de este lugar, quienes en horas de la noche del día domingo alertaron a las autoridades sobre la presencia de los sacos, de los cuales de uno se lograba apreciar la mitad del cuerpo salido de una de las víctimas, mientras que del otro se apreciaba la sangre saliendo del saco. Miembros de la Dirección Policial de Investigación informaron que ambas jóvenes, al ser raptadas por sus homicidas, habrían sido cruelmente torturadas, ya que ambas presentaban lesiones serias en su rostro y cuello, donde les hicieron un torniquete con una cuerda y un palo. Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre quienes habrían participado en esta acción criminal, que dispara de manera alarmante el número de casos de asesinatos violentos en contra de las mujeres en el país. Así mismo se desconocen los pormenores sobre las razones que llevaron a los criminales a cometer este atroz asesinato. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia.